Bienvenidos, voy a mostrarles cómo hacer para cambiar la hora del tablero de la EcoSport. Bueno, acá con esta palanquita ustedes se fijan, aprieten una vez y le dicen los 50 kilómetros. El de abajo es el fijo, bueno y este se puede poner en cero. Apretan otra vez y van a la hora, así no? Bueno, entonces para cambiar la hora tienen que mantener apretado 4 segundos más o menos el botón. Y ahí titila, entonces cuando titila lo tocan así y les va pasando la hora y lo ponen en la hora que quieren. Para cambiar los minutos mantienen apretado 4 segundos y pasan los minutos. Bueno, acá hacen lo mismo, van apretando y lo cambian. Ahí esperamos un poquito y ya queda la hora fija. Para poner el cuenta kilómetros en cero, aprieten otra vez, van al cuenta kilómetros. Y bueno, hay que poner el coche en contacto, no sé por qué, pero si no, no te lo ponen en cero. No hace falta que esté el motor en marcha, sino que esté en contacto el coche. Mantienen apretado y ahí quedan cero. Y bueno, cuando empiezan a andar el coche, empiezan a sumar los kilómetros. Bueno, espero que les haya sido útil el video. Si les gustó, entonces aprieten me gusta, pueden comentar algo y pasen por mi canal. Y los invito a que se suscriban, que voy a estar subiendo más videos parecidos a este. Gracias por su visita, chau.